BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Grupo. Pues efectivamente, estamos arrancando una semana más. Siempre pillamos ese bachecillo al principio de la entrevista, lógicamente, porque estáis vuestros siempre. Saliendo del concesionario BMW y Mini Automotor Costa, nuestro BMW a fondo, este pogarrama que nos permite pasar un ratito a los mandos de un vehículo BMW eléctrico espectacular, que disfruta ya pues un hombre que está acostumbrado a hacer muchísimos kilómetros, pero yo diría que no tanto en coche. Norberto Reina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Ultrafondista es como se llama esto, ¿no? Sí, ultraciclismo lo que hago. Ultraciclismo de fondo. De fondo y de autosuficiencia, porque es todo en autosuficiencia. ¿Autosuficiencia? No puede ayudar a nadie. Autosuficiencia quiere decir que a veces se sale vivo de las pruebas y otras no tanto. Y otras no tanto. A veces tienes que buscarte la vida incluso para retirarte. Si tienes que retirarte, tienes que buscarte la vida para irte, también. Bueno, a ver, explica un poco más. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué nos suena? ¿Qué nos puede sonar de estas pruebas? ¿De esta modalidad que tú haces? Pues son pruebas de ultraciclismo que es como el antiguo de Sanza. O sea, antiguamente el ciclismo, las tours de Francia, este tipo de cosas, eran autosuficiencia. No había coches que fueran con los ciclistas, a lo mejor eran etapas de 400 kilómetros y cada uno llevaba sus cosas para autosuficiencia. Autosuficiencia es que tú estás con tu pellejo, no te puede ayudar a nadie. Sí, no te puede ayudar a nadie. Y entonces tú todos, porque claro, es que estamos hablando, que no lo hemos dicho, de pruebas de muchos cientos de kilómetros. Muchos, muchos. ¿Cuántos? El año pasado, por ejemplo, hice una de 2.000 kilómetros. Y le di la vuelta a Andalucía entera. Y fueron 2.000 kilómetros, pero aquí me pusieron un tiempo límite, que eran ocho días y ocho horas. Y al final he hecho ocho días, las ocho horas son ocho horillas. Y fue una medida de 250 kilómetros por día. Aquí tienes que ir postirando muchos kilómetros. Porque es diario, porque si no, no llega en el tiempo. Bueno, yo me imagino que tú te estás dando cuenta que la gente, ahora mismo ya todo el mundo, que está escuchándolo y viendo la entrevista, se están preguntando qué necesidad hay de esto. O sea, ¿esto para qué? Pues yo empecé, sobre todo yo lo que he dicho ha sido el triatlón. O sea, yo empecé con el triatlón. A raíz de que mi madre falleció, pues quería dedicarle alguna cosa así dura. Entonces empecé con un Ironman. Después me pasé a hacer cosas peor todavía que... O sea, peor que Ironman. Desde que dices, ¿esto haces Ironman? No, yo no. Eso es de niños pequeños. Ya hacía Ironman de entrenamiento. Me pasé una prueba que se llama Ultraman, que es una prueba bastante dura, que dura tres días, un triatlón de tres días. Ultraman. Se llama Ultraman. Y de eso hice tres. Hice ya uno que era un stop también, que estuve 34 horas sin parar. Y a raíz de tantas pruebas, de tantas pruebas, me lesioné el menisco. He estado con muchos, me han visto muchos médicos, me han visto hasta Ripoll y todo. Y todos coinciden que, pues que es mejor que no me per. Y tengo la pequeña molestia ahí, pero claro, si yo estoy acostumbrado a correr o corro 100 kilómetros, la verdad es que no me apetece hacer carreras de 10 kilómetros, digamos así. Pues así que, como me gusta la ultradistancia, pues comprobé que existía este tipo de pruebas de ultraciclismo y como la bicicleta... Sí, por aquí. La bicicleta no influye en el menisco para nada. Me dijo el doctor que podía ciclimo todo lo que yo quisiera. Pues entonces empecé a buscar pruebas. Ya estaba acostumbrado a tanto deporte. Dice, yo necesito este tipo de cosas ya en mi vida como la pierna no me pueda. Y descubrí otro ciclismo. Y empecé, me dijo, puedes hacer todo lo que quieras. Pues a mí más tarde me puse a investigar y encontré que había una prueba que se llama... Ultra... Vicky's Man y estaba en Portugal. Pues mira, me inscribí. Me inscribí sin... Sin tener que... Sin ver de que iba. Sabí que eran mil kilómetros que tenía que resolver, que tenía que hacer. ¿Pero es que en mil kilómetros te sales de Portugal? Es que era la huerta de abajo, la huerta al sur de Portugal. Y... De no, me da igual, me salgo. Pero tiré por el Cantábrico un tiempo a ver si llegaba ahí a Reino Unido. No tenía ni idea de... De traga, de GPS... Pero yo dije, me apunto. Porque es que es lo que me gusta. Y quería también, pues sobre todo tipo de pruebas, para mí me dedicar a mi madre. Siempre, siempre que cuando llego a mitad... Tengo una camisa que me la pongo, que me la hicieron. Tal que se dedica a mi madre. Y toda la... Lo hago sobre todo por ese tipo de pruebas. Memoria suya. También me sirve para... Son pruebas muy solitarias, donde uno va pensando. Pues me ayuda siempre a recordarla en ese tipo de pruebas. Porque en el día a día, entre el trabajo, también tengo dos niños. Y tal, pues muy complicado estar acordado. Bueno, en ese tipo de pruebas, ir solo, voy todo el rato acordándome. Y es como una memoria de tenerla siempre allá, per si. Al final. Bueno, cuéntame un poco... Porque yo venía un poco leyendo un pequeño dossier que me han preparado sobre ti. Claro, dices que se sumar kilómetros, kilómetros, pero cuéntame unas cuantas, las más tochas que has hecho. Porque claro, yo sé que has ido, creo que desde Cartagena a Santiago de Compostela. Sí, esa fue una superbreve. ¿Una super qué? Superbreve se llama. ¿Superbreve? Preveve, preveve, preveve. Ah, bueno, superpreve es un poco, ¿no? Un contradictorio, ¿no? La preveve es una cosa que tienen los traciclismos. Hay unos clubes que son randoneros. Esto viene de Francia. Todo esto del traciclismo casi que viene todo de Francia. Bueno, esto es de Francia y todo eso que ha sido lo más novedoso que se hizo. Y empezó con el tipo de tour y todas esas cosas de vuelta. Y empezó por ahí. Pues sí, las superbreve estas quedan de 1.200 kilómetros. ¿1.200 kilómetros? ¿En cuántos días se hace? Pues me daban... Esta tiene un tiempo límite que son 90 horas. 90 horas, date cuenta que una media diaria de 320 kilómetros por día. 90 horas, pero descontando lo que estás parado, ¿no? Entiendo. No, stop. Tienes 90 horas. Tú puedes parar si quieres parar, si no quieres parar, no para. Y te tienes que buscarte la vida también, ¿eh? Que aquí no te ayuda nadie. Pero es que no me... Si quieres pillar tu hotel, te lo tienes que pararte. Llamar por teléfono si quieres pillar tu hotel más adelante. Pero que puedes parar para descansar. No saldrá de 90 horas seguida. Tienes 90 horas. Si te pasas el límite, pues no, le finish hoy. Tú sabes ya si tienes que parar o no tienes que parar. Tú sabrás. ¿Vale? Y en esas 90 horas desde Cartagena a Santiago, ¿cuánto tiempo te viste tú parado? Pues en esta, dos horas y media. O sea, dormí dos horas y media. Paré para comer. A lo mejor me paré en un bar a comer bocadillo, a comer alguna cosa más contundente. Pero lo que es dormir que yo... Cuatro días son 96 horas, ¿no es eso? Sí, sí. En un poco menos de cuatro días. Yo he hecho 87 horas. Yo también he hecho pruebas de 24 horas. Que soy muy sincero. Yo no sabía que esto existía. O sea, cuatro horas seguidas. Ni yo cuando lo metí cuando vi que... Cuatro días seguidos prácticamente montando en bici. Yo eso no recuerdo tener conciencia de que eso existe. Pues sí, sí lo hay. Somos pocos los que vamos, pero sí lo hay. Sí, claro. Sois pocos y cada vez menos porque os quedaréis la mitad por el camino. Se irán quedando por el camino. Algunos se retiran, sí. Algunos se retiran. Algunos se retiran. Porque tienen un problema mecánico. Se retiran definitivamente de la vida. Dimisión irrevocable. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y qué más? Aparte de esa cartagena de Santiago, de cosas tochas... Hice una en Portugal de mil kilómetros. He hecho... Que se haya organizado una francesa. Organizan esas pruebas. Que se la tienen por todo el mundo. Hice por la más cercana que yo tenía. Que era la de Portugal. O sea, esos tienen por sitios muy bonitos de ir. Lo que pasa a mí, que necesito patrocinadores para... A ver, a ver, señores patrocinadores. A ver si espabilamos. Porque quiero hacer una que hay que es muy, muy, muy bonita. Norberto Reina. Se imaginan ir Norberto Reina y el patrocinador. Ahí lo dejo. Hay una que quiero hacer que... O sea, no me puedo irme a la otra vida sin... Si puedo hacerla, que es la Norca 4000. Que es de Turín. Suena mal. Ya Norca 4000 conociéndote... Se refiere a Cabo Norte. Sale de Turín, a Cabo Norte, Noruega. Son 4000 que la otra. Tiene 22 días para terminarla. O sea, en unos 180 grados por medio. ¿En qué época del año se hace eso? Esa me pilla bien porque me pilla... Esa empieza a mitad de julio y hasta la otra mitad de agosto o menos. Para gente floja. Eso tenía que haber sido en pleno invierno, en febrero. Pues ahí no, no. Porque ahí hace mucho frío por esa parte. Por eso la ponen en verano. Porque a mí me va alcalo. Lo que más me va alcalo. Porque yo el frío, joder. Ahora para esta que voy, estoy organizando las cosas. Y me estoy echando cosas de frío porque por la noche me hace de fresca. Bueno, 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 bueno. Y el principio de todo esto, bueno, ya se ha explicado que tu madre y tal. Pero ya se ha convertido en un estilo de vida para mí. No, claro, evidentemente. Porque además, ¿tú a qué te dedicas? Soy profesor de matemáticas en un estilo. Bueno, profesor de matemáticas. Esto lo hace en verano, claro. O a veces también en el miro. Ahora te vas también a grabar. Por ejemplo, ahora lo que me voy... Lo que digo para los potenciadores es que me he pedido dos semanas sin sueldo para poder ir. Si no, nosotros los profesores tenemos tres meses en dos años que nos podemos pedir días sin sueldo. Entonces, me he pedido dos semanas. Y los alumnos... Pues, le he dejado tarea. ¿Te quieren o no? Porque si no te quieren mucho, a lo mejor dirán, profe, mira la prueba que hay aquí en China. Son 15 días seguidos montando en bici. Hombre, por un lado, se alegra de que no tienen una clase ahí conmigo. Pero por otro lado, también que me seguirán. Les mandaré el enlace porque esto es que ahora se puede seguir. Y les mandaré el enlace para que... Yo sé, se alegra de que tenga un profe que hace este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué edad tienen? Pues, son de la ESO. Desde 12, 13 años hacia adelante. Como mis niñas, como mis niñas. Porque, claro, las mates a veces se ponen cuesta arriba, ¿eh? Sí, sí. Vamos, no te digas... Para mí también ha sido una carrera de fondo. De hecho, soy matemático. La carrera de matemática es una carrera de fondo. Es bastante complicada. Yo cuando me las pude quitar de encima, hice hasta latín y griego y de todo por tal de no más números, ¿sabes? A mí ha pasado al revés. A mí al revés. A mí las letras no me gustaban, me gustaba la ciencia. Pero además es que lo intentó medio mundo el enseñarme. Dos se suicidaron. Uno dejó las matemáticas y se metió de monje budista. Yo me los cargaba a los profesores de matemáticas. Es una cosa tremenda. Y entonces, ¿la que estás preparando ahora cuál es? Ahora me voy y voy a hacer ir un tarifa. 1.800 kilómetros. Que no... Pero bueno, cuesta abajo. Bueno, cuesta abajo. Tiene 27.000 metros de nivel acumulado. ¿En el mapa cuesta abajo? Pero uno de los puntos de control, tengo que subir el pico Beleta también. Que es una locura. Da la vuelta a la rotonda y subes. El Beleta subes y... Y llevaré ya ahí unos 1.200 kilómetros en el cuerpo, me han dicho. Ir un tarifa y vas a parar a Granada. Sí, damos la vuelta. Por eso, por eso, por ahí. No, no lo digo, que luego tiras Andalucía de este a oeste, ¿no? Por aquí, por aquí, ¿no? Una vez que llegara a Granada, tiras este a oeste. Dirección este a oeste. Sí. Tiramos allá para tarifar. Porque es que, si te das cuenta, si a través de España son unos 1.000 kilómetros. Entonces, no hacen hacer alguna cosa así para que se han regalosado los 1.800. Y te digo, uno de los más complicados, así entre comillas, porque al final son muchos kilómetros, para mí es el pico Beleta. Porque no han advertido la organización. Que no se nos ocurra subirlo de noche. Porque hay otras ediciones, porque esta creo que es la cuarta edición, otra edición de esta carrera, o de esta prueba, más que carrera no prueba, pues la han pasado muy mal ahí en el pico Beleta, haciendo lo de noche. Y muy mal de pasar mucho frío. Ahí se puede meter, esto es alta montaña, se puede meter un día malo ahí, y entonces pasar mucho, mucho frío. Pero es más, luego está el tráfico, vosotros, claro, evidentemente ahora que caigo, tenéis que andar en la bici mucho tiempo por la noche. Claro. Y eso, ¿cómo lo hacéis? Pues con luces, llevo muchas luces, llevo muchas lengodas reflectantes, y luces, me he cargado de luces. Yo, de hecho, llevo en mi bicicleta, llevo en la rueda delantera, llevo en la dinamo, o sea, en el bus que llevo una dinamo, cual, llevo un foco que va cargando, llevo dos cables, uno para cargar, para poner el foco, que mi misma inercia, mi misma inercia, me proporciona luz, y aparte también llevo otro tipo de luces, y también tengo un cable, cambio el cable y tengo un USB donde puedo cargar por el GPS, porque yo tengo un GPS también, este tipo de esta carrera es orientación, tengo que llevar un GPS donde me han pasado el trayo y siguiendo, y a mí no, esto no está señalado nada, yo tengo que, si me pierdo, hago kilómetros de más, tengo que seguir el GPS, y lo puedo descargar, puedo cargar luces, puedo cargar el móvil también con eso. ¿Y cuánta gente participará en esta carrera, por ejemplo? Pues es que esta carrera tiene dos modalidades, gravel y la de carretera, los de gravel no tienen que subir pico veleta, es como bici de montaña, gravel ahora solo está de muda, ellos hacen menos kilómetros, y en la que yo voy, la Modena somos ocho, ocho, y creo que soy el único español, me ha parecido que hay un vasco, porque por el nombre me parece que es vasco, o sea, que entonces salemos de españoles. A ver si os van a tener que poner traductora como en el congreso. Pues yo seguro, seguro, porque cuando llegue allí seguro que los organizadores no son españoles, los que organizan esto. Los extranjeros hablarán en inglés, pero luego habrá que poner un traductor de vasco como en el congreso ahora. Bueno, yo espero que a mí me pueda y nos podamos entender. Y una curiosidad, ¿podéis ir los ocho juntos? No. No podéis ir los juntos. No, no se puede, no está permitido el ceráctico. Al principio pues sí, porque vamos, salimos todos juntos, pero no está permitido. Yo no voy detrás de, chupando ruedas de nadie. No está permitido, me pueden descalificar. Pero qué más da eso, por el amor de Dios, pues por lo menos para ir hablando con alguien. Hombre, si vamos en paralelo, pues sí, a lo mejor un ratillo, pero te pueden regañar, te pueden descalificar, tú sabes quién. ¿Quién mide eso? Es decir, ¿cómo están...? Hombre, pues aquí, no sé, ellos irán en coche, pero no van estos ratos contigo. ¿No hay un coche para cada participante? No, 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 no. Yo voy, si me siguen, porque yo un GPS organizador, que de hecho tengo, ese GPS dura 10 días. Luego, realmente tengo unos 10 días para acabar la carrera. ¿Sabes? Y una, a ver, la mente del pícaro español. Si no te van siguiendo, tú no puedes tener a lo mejor 200 km más para abajo, una furgoneta esperándote. Hombre, vete a la furgoneta y vas, vete despacito. Sí, bien, lo puedo hacer, pero vamos, lo que nos escribimos en esto, ¿para qué hacemos eso? No vamos a estas cosas para hacer trampa, porque es que, no vamos para eso. Además, de hecho, que te pueden, por lo que sea, te pillan y estás a hacer... Qué ridículo, ¿eh? Ridículo. Te quedarías como un político, que ahora estás montiendo mucho a los políticos. Lo que vamos, te puedo asegurar, que ninguno hace trampa. Ya, 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 ya. Bueno, ¿y qué se gana? Nada, la satisfacción no se gana nada. No das ni un premio, ni nada, ni una rueda de churro, nada. Nada. Una medalla, una medalla. Ya ves terminado, y ya está. No hay ni premio en el primero, segundo, ni tercero. Esto es, el reconocimiento de ser capaz de hacer una prueba tan dura. Y ya está. Otro tipo de carreras que he hecho, Vamos a ver, el entrar en los Ironman, que estos que he hecho, el Ultraman, entonces, ahí sí hay más medallas, ahí puede haber hasta premio. Pero en el ultraciclismo, no. Bueno, sí. Hay una prueba de ultraciclismo, que ahí sí hay premio, que también la he hecho un par de años. Un año que de cuarto, digamos poco, y otro año que es el séptimo, que es las 24 horas de Cheste, que es el campeonato de España de ultraciclismo. Es el circuito de Cheste, de Ricardo Tormo, de motociclismo. Darle vueltas 24 horas, el que más vueltas le dé, pues el que gana. Las veces que he ido, pues no duerme nada, que sales de las 24 horas sin parar. Te paras para rellenar el bote de agua y seguir. Bueno, bueno, bueno. Oye, y a ver, tú eres una persona que, no te voy a preguntar la edad que tienes, Sí. 47. 47 años. voy para arriba ya. Somos casi de la misma edad. Yo a veces también hago kilómetros, no sé, con la bici hago 10 kilómetros. Toda mi vida he hecho menos de lo que vas a hacer tú en la carrera ahora. Pero bueno, antes de todo esto, ¿tú hacías deporte? Sí, yo he sido jugador de fútbol toda mi vida, jugar fútbol. Y una vez que entras a la universidad, pues mi carrera de matemáticas, era complicado. Hacer mucho deporte, pues entonces no puedes estudiar lo que tienes que estudiar. Pero sí, yo siempre salí a correr, nada, dudo mucho. Yo también hago pruebas de natación. De hecho, me quiero meter en un día desde la ultradistancia de natación. Tengo un entrenador, ahora mismo he parado porque estoy preparando esta prueba, pero este verano, por ejemplo, he hecho una prueba de 7 kilómetros, había activación de 15, pero me la alucinaron por el tema de la saquía porque era en un pantano. Me quiero meter, en un día, en un día me gustaría hacer estrecho. Y estoy preparándome también. ¿Cuántos kilómetros son el estrecho? 15 kilómetros. El problema del estrecho, no, la distancia en sí, sino también las corrientes. Los vientos, ¿no? Aquí hay mucho tráfico marítimo también. Bueno, la verdad que no deja de ser esto un deporte de riesgo. Uno habla de deporte de riesgo y piensa en montañismo, piensa en velocidad, pero aquí, la verdad que estéis fuera de un circuito, vais por la calle, vais por las carreteras. Obviamente, entiendo que no podéis estar por autovías, claro. No. Hombre, en alguna te puedes meter donde no esté la señal de eso y puedes entrar, de hecho, yo este verano este verano me he metido en una porque estaba permitido, voy a intento, porque hice otro reto que voy a hacer que a partir de que acabé esto voy a intentar a ver si cada año puedo hacer dos o tres que se llaman Super Radiales que son organizadas las ferias de acción del cicloturismo. Este verano, como entrenamiento para esta prueba que voy, hice una que son, hay varios puntos que han cogido de España, en este caso, aquí tiene cerca una que es Águila, de Águila a Madrid y volver. Luego hay otra de Madrid a Madrid y volver. Son siempre puntos de pegar a la esquina a la costa y volver a Madrid. Pues este verano hice una que eran 1.006 kilómetros y también tenía un tiempo determinado para hacerla, esta me daba 92 horas, yo la he hecho 86 y aquí, como vas solo, porque es una prueba que tú vas solo, le des que me van dando la organizada foto donde estaba el punto de control y al final el de la pobre vaya llegando a Águila cuando estaba terminando me dicen una de las gaseñeras de ahí arriba que tiene que subir un par de subidas antes de meterme en Águila me dice parece que hay una obra y no sé si va a poder pasar con la bici no tienes que o te dejan pasar la bici pues yo no me arriesgo como me estaba permitido en esta prueba que tú te puedes cambiar mientras que pasas por el punto de control no importa por donde tienes pues decidí miré otra alternativa y entonces me metí por la autovía y un trocillo de autovía que estaba permitido por ahí de hecho tengo una aplicación que me hace ruta y me dejaba meter por ahí tuve que hacer para poder pasar Bueno, ¿qué tal el coche? ¿qué te está pareciendo el coche? ¿está bien? el coche, perfecto yo no me he tenido nunca yo mi coche que tengo un coche más o menos antiguo bueno, hay que decir que no estás acostumbrado a llevar si voy aquí un poco nervioso conducir automática y no ha habido absolutamente ningún problema hasta ahora que va, que va, está perfecto todo estupendo estás frenando con tu pie derecho todo bien, ¿no? todo perfecto el izquierdo como si no lo tuviera el mismo muy bien, muy bien que bien se lo ha aprendido de verdad bueno, ¿y tu familia? ¿qué dice de este hobby tan singular que te ha echado? cada vez más complicado la verdad porque cada vez tengo una niña de dos años y tengo un niño de seis esta es mi mujer la que lleva los niños para adelante cuando yo estoy entrenando y este tipo de prueba ahora se ha quedado semanas sola con los niños y ella también es maestra es complicado, es complicado pero es que yo siempre he pensado que mi forma de pensar ahora después de todas las cosas que me ha pasado en la vida yo no me quiero morir lleno de billetes de dinero yo me quiero morir de experiencia viviendo experiencia esa es mi forma de porque al final cuando te mueras ya no sabemos lo que va a pasar coño, voy al cine más cerca ya, pero es que este tipo de cosas es lo que a mí me gusta me llena entonces no me llena el jardín por ejemplo porque a mí me gusta pero este tipo de cosas es como una satisfacción cuando la pasas porque la pasas la pasas mal la verdad hay momentos en este tipo de ruedas que la pasas mal hay momentos a ver, vamos a ser sinceros no, Roberto hay momentos que vas por la carretera y dices hostia, tío pero ¿para qué me he metido yo en esta? a ver si puedo parar y que venga el que la buscar hay momentos que dicen tío, tío aquí me iría o sea ¿qué leche hago aquí? pero dos momentos de pensar si ya estoy aquí hecho bien vamos a seguir vamos a seguir y al final te recuperas del estado físico que puedas tener en un cierto momento que estés mal y del estado anonímico que tengas te recuperas te puedo asegurar que te recuperas y luego evidentemente tú necesitas una preparación física súper potente y además muy concreta que esto no es ya me has dicho que tienes un entrenador y me parece lógico porque esto preparárselo uno por su cuenta bueno, lo tengo para la natación para el ciclismo no lo tengo te preparas tú solo pero eso es un riesgo importante porque bueno tampoco sé tu conocimiento ya he aprendido bastante de otros años que llevo llevo muchos años de deporte y ya conozco mi cuerpo la verdad que lo conozco bastante bien bueno, ¿y cómo se prepara esto? ¿cómo es el entrenamiento normal? haciendo muchos entrenamientos si es que no tienes otra y he entrenado todos los días yo entreno todos los días todos los días cuando lo tenéis un día que mi mujer muchas veces me dice ¿por qué no ha dejado un día? todo bien siempre intento sacar un rato porque yo como también nado si no puedo bajar la bici me voy a nadar porque al final lo que hago también es el fondo nadando ¿nadas en piscina o en el mar? en piscina o en el mar ¿en invierno también en el mar? no, en invierno en invierno voy a piscina mejor no sé porque no me apetece refriarme pero bueno este verano este año me quiero preparar una prueba que hay 10 kilómetros y son 10 kilómetros en diciembre entonces por el en Alicante entonces para ahí tendré que ir al mar en invierno ¿y tú enteras normalmente con la bici por aquí por Almería? sí bueno hago tiradas me voy a mejor fuera también hay entrenamientos que he hecho a lo mejor y a Granada y Volver porque si no claro tengo que hacer tiradas muy largas he ido a Granada y Volver en bici he ido a Marbella en bici con mi mujer de Marbella me he ido a Marbella me he ido a un coche yo en bici a Marbella cariño hemos pasado el fin de semana que se me ha olvidado el biberón de la niña a ver si puede ir momentos llenados a casa pero ¿cuántas tardas en ir a Granada y Volver? pues todos los días porque yo me he cargado de peso siempre entreno tengo que entrenar siempre con mucho peso porque yo llevo la bici carga de cosas entonces tardo mucho madre mía qué historieta qué historieta vamos a vamos a aparcar a ver ¿dónde aparcamos? uy vamos a aparcar allí mira al lado de este gris nos metemos ahí directamente de cara y así no tenemos que hacer maniobras llegando ya aquí giramos y nos metemos una cosilla antes que le he dicho lo de la hacienda de kilómetro cero que le iba a no, no y yo también iba a decir que hombre este Norberto está aquí entre otras cosas gracias a mi querido brimo que 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 ha querido bueno presentarnos ¿no? sí, sí es que para mí reparando bicicleta son los mejores Emilio Martín Emilio Martín y brimo y luego ya cada vez que veo una prueba es el que me la prepara y el que me la deja lista para la competición así que bueno pues pues no sé en alguna de estas que hagas si se puede que no lo sé deberíamos organizar una conexión telefónica contigo ¿se puede hacer eso o no? ¿por dónde vas? pues mira he parado aquí en la mancha que me están poniendo un vaso de vino pues lo que sea ya nos vas contando por demás y espero algún día poder hacer alguna de estas ya súper de 4.000 kilómetros estas mismas que yo a la que voy organizan otra bueno tienen dos mucho más largas que acaban todas en Tarifa que es Norcap Tarifa 7.400 kilómetros que esa es la más larga que hay ahora mismo en toda Europa a ver si nos ponemos de acuerdo a través de Pascual de mi primo de hacer algún día una conexión con esta que vas a hacer ahora ¿de acuerdo? perfecto perfecto me podéis llamar y no hay problema nos vamos a chocar así el codo muchísimas gracias mucha suerte y que sepas que he aprendido mucho en estos 25 minutos de entrevista muchas gracias y gracias también a los amigos de BMW y Mini Automotor costa por una semana más dejarnos hacer este BMW a fondo la semana que viene más adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!